En la plazoleta de la Alcaldía de Manizales, Carlos Mario Marini sitúa los medios de comunicación con el fin de presentar su grupo de empalme. Iniciar este proceso tan importante para la ciudad, especialmente a tantas mujeres que nos rodean, así será nuestro gobierno, mujeres que representan la idiosincrasia y la transparencia y el trabajo de equipo de las miles de mujeres buenas que hay en nuestra ciudad. Quiero, antes de referirme y presentarles a cada una de las personas que hará parte de este equipo, dar un agradecimiento especial a la administración municipal por permitirnos empezar este proceso de la manera más cordial. Posteriormente se reunieron en el despacho de la Alcaldía el grupo entrante y saliente para determinar tareas puntuales para facilitar el empalme. A esos ciudadanos que no votaron por mí decirles que con toda la serenidad gobernaré esta ciudad para todos los manizaleños sin distinción de partidos políticos. A todos esos movimientos decirles que estamos dispuestos a tener este mismo proceso cuantas veces sea necesario, sino abierto al público para que ustedes puedan seguirlo y contratar. Octavio Cardona, alcalde saliente de Manizales, no estuvo presente. Según el alcalde encargado, tomó unos días de descanso. Octavio Cardona, alcalde saliente de Manizales, no estuvo presente. Octavio Cardona, alcalde saliente de Manizales, no estuvo presente. Octavio Cardona, alcalde saliente de Manizales, no estuvo presente.